Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos los seguidores de Morena TV ¿Cómo les va? Falté un fin de semana, ¿se dieron cuenta o no? Alguien me dijo que sí me vio el fin de semana pasado, pero me parece que no están fans porque no se dio cuenta que ese programa salió anteriormente Bueno, una chica era que le mando un beso a toda la gente que nos mira Bienvenidos a todos, gracias Mafar, gracias Mafar Centro de Estética que cada vez me deja mejor mi cuerpo Por favor, reducido, exfoliado, facial, corporal En las tandas publicitarias, pueden ver, chicas, no dejen de ir, por favor Ahora nuevo horario, a partir de las 13 horas hasta las 21 horas Pueden llegarse a Mafar, buscarlos por redes sociales Mafar Santiago del Estero están en Facebook Así que pueden ahí solicitar su turno Hay un número de teléfono también acá en las tandas publicitarias Y todo para solicitar, no, no pueden perdérselo, les juro porque es bárbaro Les mando un beso a las chicas, gracias Príncipe Ceja Sonido Y gracias a todos ustedes que del otro lado nos miran y están atentos De nuestro programa a los infinitos mensajes del Facebook Un beso grande a la gente de Loreto que me escribe Gente de Vilmer, gente de Fernández, Clodomira Bueno, un beso enorme a la gente de Termas Riondo también Toda la provincia a través de YouTube que nos miran también Un beso grande, no me alcanza el listado que tengo para saludar realmente a todos Gracias por el cariño, por el afecto que siempre me brindan a través de esos mensajes Yo por ahí cuando siempre cuento y es anecdótico un poco Porque por ahí cuando tengo insomnio y comienzo a chequear todos los mensajes Así que les mando un beso grande a todos ¿Les parece que arranquemos el programa con nuestra música? Justamente esta semana en la gala, ¿verdad? Se dice de Tinelli, del Bailando, fue el folclore Hubo muchísimas críticas, salieron en los medios que estaba pésimo Que lo arruinaron en el folclore y qué sé yo Y bueno, el tema es que ellos cantaron y se escucharon muchas músicas chacareras Zamba santiagueñas, artistas santiagueños nuestros Qué orgullo, ¿no? Pero bueno, no vamos para ese lugar Pero vamos a este estilo que es el folclore ¿Les parece que lo escuchemos en vivo? Ya nos visitó él al principio de año Nos cantó en vivo ahí con una guitarra, sentados Estuvimos compartiendo el living Pero lo disfrutamos en vivo con toda su banda A Ramón Lacube y Los Quijanos, vamos ¡Los Quijanos! ¡Las manos, las manos, las manos! ¡Vamos, vamos! ¡Una más, una más! Te voy a contar si quieres cómo es la vida mi pago La pucha que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago ¡Las manos, las manos, las manos! ¡Vamos, Nacho! El cielo tiene ventanas por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta Con la amistad mañanera Y un ritmo de chacarera Te pone el alma de fiesta ¡Siga! Se cuelga ante los tunales Mi borrachito de luna ¡Oh, oh, oh! Bajando la tuna Va a convertirla en la ropa Y el viento pasa al galope Cuando la noche madura Hace llevar para siempre Perdida como una estrella El grupo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patio de chacarera La mano, la mano, la mano ¡Ahí va! ¡Una más, una más! ¡Ahí va! Son risas de vieja y dulce Son rostro de anene y barro Es el viejo Piscimayo La escura de mis abuelos Saber y espejo del suelo De este pago milenario ¡Siga! ¡Vamos, Nacho! La guardia Salamanquera Se hace escuchar en la ciencia Como si fuera una orquesta De nuestros antepasados Que al irse fueron dejando La alfinación de mi tierra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Nacho! Se cuelgan de los tunales Viva el hallito de luna Amasando la cuna La convertirá en un rope Y el viento pasa al galope Cuando la noche volvúa Hace llevar para siempre Perdida como una estrella El grupo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules En tu patio de chacarera ¡San Vita Carpe! La baño, la panela ¡Vamos! Si la saben, la cantan con nosotros ¡Cantamos todos! ¡Vamos, beca! ¡Cantamos todos juntos! ¡Cantamos todos! ¡Ven! Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tu lagrimita Se mira al cielo Se mira al cielo Y en tu lagrimita Cristalita Se mira al cielo Como doce estrellas Brillan con la luna Se esconden toditas Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Se esconden toditas Mitareguitas Ya no hay ninguna ¡Cantamos todos! ¡Vamos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Vamos! 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 Pero la distancia Dejo de los sueños De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Cristaleta ¡Vamos! De mi querés La vano ¡Vamos! ¡No se me achique! ¡Seguimos cantando todos! ¡Cantamos, cantamos! ¡Canto! ¡Ay, yo no tu pelo! ¡Tan negro y sedoso! ¡No vuelvas a acuerdo que es muy peloso! ¡Suscríbete al canal!